El sexto uso de la partícula ni es muy diferente a lo que hemos visto, no tiene una traducción directa ni equivalencia. Es más bien una fórmula que tenemos que aprender. Y la fórmula es la siguiente, frecuencia de tiempo y veces. Utilizaremos una palabra que indica frecuencia, por ejemplo, días, semanas, años. Y al otro lado tenemos veces, que se expresa con kai o con do, con estos kanjis. ¿Y dónde viene la partícula ni? Pues viene justo en medio. Y tenemos ichinichini ikkai. Una vez al día. Una vez cada un día. Una vez por día es lo que significa esto. Ichinichini ikkai se puede decir exactamente con el mismo significado, ningún cambio ni nada. Ichinichini ikkai. Lo que pasa que por frecuencia de uso en la vida diaria utilizamos más este de arriba. El ikkai. Mo ikkai otra vez. Una vez cada dos días diremos... Que esto, de nuevo, se repite en la misma estructura, ¿no? Una vez cada tres días se dirá. Mi ikkai. Mi ikkai. Tenemos que mantener la forma de contar igual que las irregularidades que teníamos para los días del mes. Mi ikkai. O también podemos usar ichido. Una vez cada tres días. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, una vez cada dos semanas. Este kai se puede usar también el do. Una vez cada tres horas. Puedes identificar bien el patrón, ¿no? Números y una ni por en medio. Yone ni ikkai. Una vez cada cuatro años. Yone ni ikkai. Pero, ¿podemos mover el número de ikkai, ikkai, ichido, ichido que hemos visto aquí tantas veces? Pues sí. Podemos, por ejemplo, decir... Mikkani nikai. ¿Y qué significa esto? Mikkani nikai. Dos veces cada tres días. Dos veces, es decir, cada tres días tienes que hacer algo dos veces. Ichi nichi ni ikkai. Naruto o mite kudasai. Esto puede que te diga, cuando estés muy enfermo, el médico te puede decir exactamente esto. Ichi nichi ni ikkai. Naruto o mite kudasai. Mikkani nikai. Kusuri o nomimashita. Le decimos esto al médico. Mikkani nikai. Kusuri o nomimashita. Aquí en el examen te van a quitar esta partícula ni. ¿Y cómo lo identificas? Pues sabiendo que hay dos números y que aparece el kai o el do en alguna parte. Esto ya te está dando una pista muy importante de que tienes que usar la partícula ni. Tōkani ikkai yasumimasu. Tōkani ikkai yasumimasu. Solo viendo los números, aunque no puedas leerlos, estoy seguro que entiendes el significado. Cada diez días, una vez, me tomo un descanso. Tōkani ikkai yasumimasu. Este es el último uso que vamos a ver, el séptimo uso para el N5. Y esta ni se usa como adposición en las perífrasis verbales. ¿Qué cosa más rara acabo de decir?